Oye, Vito, cuéntame tú, quiero saber qué pasa con todos ustedes. ¿Qué pasa con todos nosotros? ¿Quién me va a contar en este minuto? Bueno, te voy a contar que yo les tengo preparadas unas imágenes bastante increíbles que quizás nunca las vamos a poder ver en Chile. ¿Qué? Es una película que se llama Ultimate X, sacada por la versión extrema de EXPN. Solo la podrán ver en teatros... Ahí está el warning que dice, la siguiente película solo podrá ser proyectada, digo, en teatros IMAX. ¿Qué quiere decir esto? Una pantalla gigante, curva en el techo del cine. Y ahí es donde se proyecta y se ve en tres dimensiones. Podemos ver a Tavis Pastrana haciendo One Footer. Ahí están los Luch, una de las competencias más importantes en los juegos de extremo. Llegan a alcanzar 60 kilómetros por hora y se les suelta la moto, increíble. Ahí tenemos Luch con lluvia. Van a estar los japoneses, estos que hacen skate en línea, o sea, roller en línea. La demostración de las motos X en los juegos de extremo. Tenemos a Rodeo Bob Bernquist haciendo un audio. Todo esto es 3D. Todo esto se va a ver en tres dimensiones en la pantalla IMAX. Estas son imágenes exclusivas con la música P.O.D., un grupo medio cristiano que toca la música. Oye, Vito, hacemos un llamado también a la empresa privada. Por favor. Para que traigan cines IMAX. Por favor, te juro, cuando yo vi el trailer me lo enviaron, yo dije, esto a usted tengo que verla. Voy a tener que ir a ver a mi mamá a Australia y a decirle que... Uy, sí, un saludo a la tía. Sí, un saludo a mi mamá. Esto se está grabando. Tía, para el verano, vamos todos para Australia. Buena onda. Todos para allá. Bueno, miren, esa escena es increíble. Se realizó en el año 2001. Ultimate X, la película de deportes extremos. Ahí tenemos a la gran leyenda viviente, Tani Hawk, terminando en 900 grados, que según la gente de los skaters profesionales, es lo que él mejor sabe hacer. Oye, ahora ha sido muy balsa de suicidio a tu mamá, que nos vamos todos para allá. No, vámonos todos para allá. El show no será muy fuerte. Un saludo para mi mamá, sí, por favor. Y algo que también...